Mi nombre es Gloria Ligia Valencia Gómez, rectora del Instituto Técnico Guaymaral de Cúcuta. Esta idea nació en el año 2006, estando de profesor de Educación Física Carlos Julio Chapeta, que en paz descanse, quien tuvo esa idea maravillosa de crear un club deportivo y nos reunimos y vimos que era un buen empuje hacia el argumento del deporte de nuestra institución. En esa época empezamos con el fútbol y el atletismo y luego se fue promoviendo con la población con discapacidad el atletismo y también pues la gimnasia ya entró el profesor Jairo Luis, que vino trasladado hacia la sede de la Almanuz y empezamos en el apoyo a la población con discapacidad teniendo en cuenta la experiencia del profesor Jairo. Es lo mejor que puede pasar en un momento en el que estamos prácticamente reviviendo la actividad deportiva como una buena estrategia para mejorar el nivel de vida de nuestros estudiantes, buscando la convivencia escolar, mejorando estos aspectos y viendo que cada docente prácticamente tiene algo positivo, un deporte fuerte que él compite y que en el caso, por ejemplo, el profesor Jairo Luis en gimnasia, el profesor Orlando Estés en natación, los profesores, cada uno tiene, la profesora Zayda Biamisar en su atletismo, en su baloncesto, todos tienen un deporte especial, profesor Carreño, Armando Carreño, también con su porrismo, cada uno va comentando y van compitiendo, el profesor Luis Pedrosa con su ajedrez y esto hace que el club cada día se vaya fortaleciendo y se van creando escuelas de formación ya con un apoyo muy fuerte de los padres de familia. Esto es importantísimo que ha dado lugar a que los muchachos, los estudiantes, los niños, las niñas, todos entren a estas competencias. Por la organización. Sí, importante, por ejemplo, el Club Deportivo Técnico Guaymaral porque creo que es el que tiene la mejor experiencia en este tipo de organización deportiva porque da lugar a que toda organización con normas, con reglas, con las conductas, con reconocimientos, hace las cosas como deben ser y las personas que actúan dentro de ella pues lo buscan pues también resultados positivos y eso es lo que cada día se ha visto que ha venido progresando dentro del club. Desde que estaba muy niña siempre fue mi dedicación al deporte, fui selección baloncesto, siempre estaba en mi equipo jugando con las universidades, la Universidad de Pamplona, representando a la universidad, cuando yo creo que eso como que nace con uno y lo lleva en el corazón y así quisiera uno que los alumnos también salieran. Claro que ellos sí ya con excelentes resultados y uno pues buscando el camino para que esto se pueda dar. Eso pues dice que cada día uno busca de que las personas que uno tiene con las cuales trabaja y lucha, cada día quiere que sean lo mejor, de lo mejor. Yo creo que la felicidad más grande del mundo, ver que nuestros deportistas cada día se promocionan a nivel nacional y a nivel internacional. Vemos nuestros niños de la primaria con la gimnasia, campeones ya suramericanos, integrantes del club, porque uno todo el tiempo estuvo con estilo un Yosimar Calvo, un Ángel Parajas del Club Deportivo Técnico Guaymaral y ellos campeones mundiales también. Esto significa que no solamente la gimnasia, sino los otros deportes, ellos van mostrando resultados. Vemos ajedrez, ya campeones nacionales, vemos también por ritmo campeones nacionales, vemos el voleibol ahorita muy fuerte, se está disparando el voleibol en el colegio, lo mismo que el baloncesto, el fútbol, espectacular. Muchos niños antes buscan los espacios para poder competir y esto yo creo que ha sido como un momento importante en esta época en que necesitamos que los alumnos tengan otras actividades lúdicas, recreativas, para que puedan tener un buen esparcimiento y puedan también dar rendimientos no solamente en la parte deportiva, sino académica, porque eso también nos ha dado buenos resultados. Los hemos visto ocupando los primeros lugares, además de ser campeones. Desde todo el grupo estuvimos todos unidos, los del Técnico Guaymaral, haciendo fuerza en cada uno de los eventos que ellos participaban y la emoción muy grande fue al finalizar el evento con ese balance tan excelente. Cuando el profesor Jairo Ruiz nos dio el informe de las 55 medallas, nosotros queríamos que todo el mundo supiera que la mayoría eran del Club Técnico Guaymaral. No, eso es lágrimas llegar a nuestros ojos de la emoción de ver que un integrante del Club Deportivo lograra un campeonato mundial. Y de verdad que yo creo que fui de las primeras que tuve los resultados, porque el profesor Jairo inmediatamente me iba enviando y yo lo iba compartiendo con el club. Y todos estábamos celebrando al unísono con él, cada triunfo era para nosotros lo máximo. El orgullo, eso era una bendición muy grande que Dios nos daba. Bueno, las alianzas, primero que todo, pues el fuerte de nosotros tiene que ser la alcaldía, el Ministerio de Educación, apoyando a nuestros deportistas y las alianzas con las universidades, sí, del sector, especialmente la Universidad de Pamplona, que ha venido trabajando con nosotros, con sus practicantes, nos ha ayudado también en los equipos, en los entrenadores, y esto ha favorecido en que los muchachos también se den, se entreguen su trabajo. El IMRD ha sido fundamental, ha sido fundamental también en este trabajo en The Norte, también ha trabajado con nosotros, la gobernación ha sido espectacular porque ha hecho un buen aporte y al motivar a los deportistas, está motivando al club, y al motivar al club, estamos todos, los profesores de educación física, los estudiantes, los deportistas, los padres de familia, en un solo tema, que es buscar resultados. Cuando un padre de familia llega al técnico guaymaral, se le pregunta por qué quiere que su hijo estudie acá, primero dicen, primero, porque aquí se fomenta, porque aquí están los deportistas fuertes, inclusive llegan de otras ciudades, hace poco llegaron de Cali, de Barranquilla, a estudiar en el colegio, buscando fortalecer también su actividad deportiva, y ellos dicen que en un sitio donde hay deporte, se previene mucho la cuestión del consumo de sustancias psicoactivas, y esto es lo que un padre de familia hoy en día busca, de que su niño se pueda fortalecer sano, esa es una de las cosas más importantes, ambiente sano, deporte, que lo fortalece. Bueno, yo pienso que el compañerismo se ha fortalecido, primero, entre docentes, sí, porque todos nos sentimos una gran familia con todos los triunfos, y entre los estudiantes también, porque empieza la convivencia, se fortalece en todos los aspectos, y hay algo muy bonito, que también van apoyando a los niños con discapacidad, y cuando los vemos campeones también, que han traído medallas nacionales, pues nosotros es el máximo orgullo, hace dos años a nosotros nos ubicaron como el colegio con mayor cantidad de medallas en los Juegos Intercolegiados en el norte de Santander, y llegamos, y la sorpresa, que la mayoría de las medallas eran de niños con discapacidad, esto para nosotros fue un factor muy importante, porque nos dio mucho puntaje, y también teníamos al lado los grandes gimnastas, y teníamos al lado los grandes porristas, y los grandes ajedrecistas, lo mejor de Colombia, y esto, gracias a qué, a un trabajo de equipo muy fuerte, muy fuerte, y de verdad que, yo digo que esa entrega, esa dedicación, ese esfuerzo, ese ánimo que hay en cada uno, los integrantes del club, todos los docentes, con sus equipos, con sus trabajos, eso ha hecho, dar un algo, que yo pienso que es de las cosas bonitas que Dios nos ha puesto en el camino. Esa pregunta, se la hice también a los gimnastas, cuando llegaron de competencias internacionales, algunos de ellos me decían, ser olímpicos 2024, otros olímpicos 2026, buscando que cada día ellos vayan progresando, y teniendo pues, mejores resultados, es el sueño tener por lo menos otro deporte también que pueda ir a los olímpicos. Esa tarea la han hecho muchos docentes de la institución, mostrando lo que cada uno hace, y aquí hay que resaltar a Eduardo Esteban Pérez, porque muchas veces yo ayer hablaba con un grupo de trabajo, y le decía, antes se hacían muchas cosas en el técnico, desde hace 20 años cuando empezamos con la discapacidad, pero nunca, solamente era para nosotros, y para nosotros pensamos que era como algo que todo el mundo lo hacía. Cuando ya llega el profesor Eduardo Esteban y empieza a montar todas las estrategias de mostrar proyectos, de entregarlos a los medios de comunicación, esto se fue conociendo en Cúcuta, se fue conociendo a nivel nacional. De verdad que ahorita oí que un programa de gobierno está en que hay que fortalecer la actividad deportiva, como se hace en el técnico guaymaral, con excelentes resultados, eso debe hacerse en todos los colegios de Colombia. ¿Para qué? Para que nuestros niños busquen realmente el camino que a ellos les sirve, combinando el deporte con el rendimiento académico. Y vuelvo y digo, los deportistas son los mejores alumnos también, porque ellos aprenden a ser organizados, tienen todas sus metas bien definidas y esto también ayuda con la disciplina y la organización. Mi legado está encaminado hacia la calidad educativa. Esto significa que es un compromiso muy grande que hay que mantener, que hay que seguir fortaleciendo y ese legado está compaginado tanto en lo académico como en lo deportivo, como en lo cultural, como en varios aspectos que contribuyen a la ética y a la formación de los jóvenes que realmente necesita este país con toda la calidad de personas que necesitamos. Gracias por ver el video.